No dejes que tu perro lama tu boca. Seguramente has visto en la calle o con algunos dueños de casa esta imagen. Seguramente que la has visto. El perrito lamiéndole la boca a su dueño. O viceversa, el dueño besándole al perrito. ¿Esto estará bien? Bueno, deben saber que la boca tiene gran cantidad de microorganismos. ¿Correcto? Entonces es importante evitar las infecciones. Y si a eso le añadimos que por ahí tenemos una herida abierta, pues va a generar una tremenda infección esto. Recuerden que es importante siempre evitar la boca de tu perrito que te contacte. Porque tiene gran cantidad de microorganismos. Siempre es muy importante tener en cuenta eso. Así que, por favor, ya no le estén besando al perrito en la boca. Ni permitan que el perrito les vea a ustedes.